Televidentes bienvenidos a una nueva emisión de nuestro clic informativo Recuerden que hoy jueves 8 de abril continúa el pico y cédula en los números comprendidos en 3, 4 y 5 De igual manera continúa el toque de queda a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana A continuación ustedes se enterarán de los hechos más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar Comenzamos Un grupo de cristianos se congregó a las afueras de dos clínicas en Valledupar Donde hicieron cadenas de oración por aquellas personas que siguen luchando por sus vidas a causa del COVID-19 Desde hoy hasta el 16 de abril el programa vacunación sin barreras llega a la zona rural de Valledupar La Secretaría de Salud precisó que serán beneficiados adultos mayores de 70 años Hoy en la mina Patillal La Vega, el día de mañana en Río Seco, Vadillo y el Alto de la Vuelta El 10 de abril en Las Raíces, Los Corazones, El Jago, Huacoche y Huacochito Y hasta el 16 de abril con un cronograma que vamos a compartir en redes sociales Recientemente han estado circulando noticias engañosas en la que se advierte sobre un grupo de personas dedicadas al robo de niños Ante este preocupante flujo de información falsa, la policía del Cesar desmintió el racto de los menores en el departamento Invitamos a la comunidad también a no replicar este tipo de información que genera una zozobra a la comunidad El gobierno nacional negó a la empresa minera Prodeco renunciar a los títulos mineros Esto lo hizo a través de la empresa de seguimiento, control y seguridad de la Agencia Nacional de Minería El Corregimiento de Boquerón, Jurisdicción de las Aguas de Ibirico, no será objeto de reasentamiento Sino de plan de manejo socioeconómico según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA Gracias a la oportuna información de la comunidad, fueron capturados por las autoridades cinco presuntos delincuentes Que hacían parte de una banda dedicada al robo de ganado en Valledupar Las cuales estaban sindicadas directamente del delito del abigidato Delincuentes ingresaron hacia los estudios de grabación del compositor Tico Mercado Y robaron varios elementos, tales como consolas, micrófonos y demás El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, en conjunto con la Seccional de Investigación Criminal Sijín de la Policía Se encuentran haciendo las investigaciones para dar con la captura de los responsables Como en Iscaro, de nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre asesinado en las últimas horas en Valledupar El Cuerpo de Caro fue trasladado por peritos hacia la morgue de medicina legal de esta ciudad para la práctica de la necrosia Zona 8 contará con 21 canciones en las que participarán artistas como Silvestre Dangón, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Margarita Doria, entre otros Un homenaje que yo le quise hacer a todos los artistas, entonces los llamé para que hiciéramos una canción inédita Son mías, son todas mías